Vamos a ver. Energía en el momento orgánico 5. Cuando te preguntan, ¿explica el cambio, no sé, el cambio de energía? Es que me acabé de decir que no sabíamos cómo ponerlo. Estamos bien. Tú tienes por un lado la energía potencial elástica de un medio de K por X cuadrado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la energía potencial elástica máxima? Cuando la X sea máxima. ¿Sí o no? Entonces la energía máxima es un medio de K por A cuadrado. ¿Ok? Luego, tú tienes que la energía total es la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, la energía total, que es un medio de K por A cuadrado, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, tú puedes ver aquí que la energía cinética es un medio de K por A cuadrado. Y o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oye, tiene una expresión para la energía potencial y una expresión para la energía cinética. ¿Vale? Y una expresión para la energía total. Luego aquí te pones unas cosas que a mí no me interesan a la misma. A mí me interesa cómo cambia la energía. ¿Vale? La energía total es el que me cae, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Aquí está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, ¿qué energía tiene? Mecánica. Esta mañana. Mecánica tiene esta mañana. ¿Cómo que en equilibrio? En equilibrio. Cuando pasa por el centro, ¿qué? ¿Estás haciendo así? No sé. Vamos, imagínate que es un péndulo. ¿Vale? Sí. Un péndulo, cuando está aquí, está quieto. Sí. Tiene la máxima amplitud. Cuando está aquí, ¿qué tiene? La máxima velocidad. Cinética ahí. Acá a otro potencial. Y aquí, potencial no tiene, y aquí empieza a frenar, y tiene energía potencial, pero no tiene energía cinética. Aquí la energía potencial se empieza a convertir en energía cinética, pasa por aquí, que es el momento de máxima energía cinética, y aquí se empieza a convertir todo en potencial. O sea, que la energía cinética aquí es cero, porque está parada, y va creciendo hasta aquí. Y luego de aquí a aquí baja otra vez, y aquí es cero otra vez. Y a la energía potencial le pasa lo contrario. Este es el movimiento. Voy a hacer un péndulo, ¿vale? Me parece más fácil. Este es el punto de equilibrio. Aquí se mueve para la izquierda, está aquí. ¿Vale? Aquí vuelve otra vez al equilibrio, está aquí. Aquí se mueve para la derecha, está aquí. Y aquí vuelve al punto de equilibrio, está aquí. Pues entonces yo voy a dibujar la energía cinética de azul. De azul no. Bueno, voy a dibujar esto negro, en un movimiento. Bueno, el movimiento no hace falta de lo mismo. Con esto se lee. La energía cinética aquí es máxima, ¿vale? Entonces empieza aquí. Aquí va bajando hasta valer cero. ¿Vale? Aquí crece otra vez, pero como va para el otro lado, es negativa. Aquí va para acá, considero que es positiva la velocidad y para allá es negativa. Entonces crece en valores negativos hasta llegar hasta aquí. Y en máxima. Aquí vuelve a cero. Y aquí vuelve a crecer hasta pasar por la velocidad aquí para acá, que es así. ¿Vale? Ahora, la energía potencial. Energía potencial aquí es ser toda energía cinética. Aquí, conforme va subiendo, la energía cinética se va convirtiendo en potencial. Aquí la energía potencial es más cero. Luego aquí va bajando otra vez la energía potencial, se convierte en cinética, así que aquí es cero. Aquí la energía potencial vuelve a crecer en valores negativos porque va para el otro lado. Y aquí vuelve a bajar y se convierte en cinética, por lo que va a ser cero. ¿Vale? Y la suma de las dos siempre llega aquí. Esto más esto tiene que ser esto. Esto más esto tiene que llegar aquí. Esto más esto tiene que llegar aquí. Esto más esto tiene que llegar aquí, pero para abajo porque es negativo. Porque va para el otro lado. Esto más esto también llega aquí. Son dos líneas. Y esto más esto también llega aquí. Tiene que ser una línea recta. ¿Y eso lo es en cinética? Sí. La suma de las dos. Y siempre es la misma. Cuando una baja, la otra suma. Entonces, lo que hay que hacer es explicarlo. Pero es lo que os digo, que para explicarlo, yo te puedo hacer un dibujo, pero con el dibujo no es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo lo explico? Yo te voy a buscar preguntas. ¿Vale? Preguntas de lectividad esa y os explico. A lo mejor os la dibujo. No.